Bueno amigos, aquí estamos entonces con otro video más para ustedes, deseándoles siempre lo mejor que en su casita pues se la esté pasando muy bien. Aquí tenemos a Marcelo, que ha venido a pescar con nosotros pues Dylan Shop. ¿Va dirán? Disfrutando aquí de la miente va, chulada va, eso. Bueno pues entonces vamos a ver, hemos venido a pescar a este riachuelo. Pues la verdad que en otros tiempos ha habido. Después que estapa en la bocana, no sé ahorita cómo le va a ir aquí. Más acá quizás. Mira Pululo, los trae. También Pileros, chelo. Ya viste, no, me lo traje. Pilar, espérate, voy a hacer el otro, tío. Mi Dios. ¿Pero Pulero no lo traje? No, yo no. Me sopero. Tu sopero. Te sorprendiste. No, me sopero. Yo lo había agarrado como de 50 camarones. Bueno, como estos están pequeños, solo los vamos a divertir. Vais a ir a tirar otra allá, por si vienen Pileros, sí, chelo. Mira, vos crees que uno iba a crecer. Que se tapara, ahorita la bocana, chelo. Ahí sí. Hubiera montones. Vamos a ver, ahí sí. Vamos a ver cómo se le va a hacer aquí. Este es el culo. ¿Ah? Montos mariles. Vamos a ver, Marcelo. Vamos a ver. Fíjate que ahí nomás estaba el puño, porque aquí no hay mucho. Como está cerca la rama. Ajá, ahí. Aquí no, ve. Ni chileros ni nada. Ahí está. De la rama, ché, ya, eh. Sí, ahí estamos. Es que ahí, nada. Álala de la rama, ché. En el alto, en este de aquí, en el otro de allá, vas a agarrar. Ché, pa. ¿Eso? Esto, aquí está, ahí va. Ahí hay, el otro, ché, ve. Ah, sí, sobre todo, para la paz. Ajá. Saluditos, amigos, para todos. Teosito Nino, me los bendiga. Esperamos que siempre estén con bien. Vamos a ver. A ver, Marcelo. Ahí está el puño. Ahí está el puño. A la de la rama, ahí está el puño. ¿Te jalan? Sí, viene, ché,lo. Tienen grandes, ché,lo, uno. Bien, bien. ¿Está acá los? Voy a adaptar uno. Aletas, trae también. Ché,lo, trae aletas, grandes. Sí, mira. Allá está, güey. Una mojarra. Mira la mojarra. Sí, una aleta. ¿Ah? Sí, es de un par, una aleta. Sí, una aleta más o menos de buen porte. Vamos a llevarlos unos grandesitos dejo para comerlo, Timo. ¿Liste? ¿Está bueno, Dylan? Sí. Miren, amigo. Vení, Dylan. Sí. Pon el cumbo. Para que no es más grande y ya no tenemos lo más que tengo. Bueno, la guam. La guam. Vaya los otros, hay que echar la guam. Sí. Vení, Dylan. Lo voy a ayudar a ti. Caray, ché. Bueno, que yo voy a agarrar. Vamos viendo tantos y el mismo lo va peleando. Ahí viene un bagra y lo agarramos. El otro tiro ahí delantito puede atenerse, pero ahí está. Está en gris. Espera. Uy, ché. Espera. Vaya. Vamos. Tíralo. Tíralo. Este, ¿puedo hacer? Este bien, ese. Ahí está la entradita. Listo y preparado. Listo en el trabón. ¿Será? No hay mucho. ¿Y cómo no vas a atraerse? No, ya está que no. No. No, no, en el lado, no. No hay en el ronro, vos. Solo hay agua, vos. No, te da miedo. Bien raro, mami. ¿Qué te da miedo? ¿Ah? No hay. Los peces. Hay un cago. Tres. Era el grande este. En aquella otra, ché. Lo que fui a poder ver, ahí está aquella otra rama. En aquella. No, ya no. Al pozo le habían llegado. Al pozo. Sí. Muy bien. Muy bien. A ver si hay. En aquella de allá. Vamos a tirar. En aquella de allá. Mira aquí atrás la marzón. Bueno amigos, saluditos especiales para todos. ¿Cómo están? Dios me lo bendiga. Y vamos. Que siempre me les tenga con salud. Que es lo mejor, ¿verdad? Ya, raro, caramba, pero... Ese de ahí, tira ese y vas a ver qué se va a tener. Hombre, aquí ve. Y ahí era tiro. Sí, ya vio. Sí, ya vio. Sí, ya vio. Sí, ya vio. No supera, mi tío. Chelo. Te lo supera. Sí, te lo supera. Este es el que Chelo sí te ganó. Vas a creer que allá vivimos bien, pero decía. Ojalá que no hagas rica. Mira, amigo, este es tan grande ya. ¿Por qué? Solo porque para que no le ganara a él. Ah. De sacar más. Y hoy la canteo con yo. Sí. La canteaste conmigo, Dylan. Sí. Soy el número uno ahorita. Ajá. Yo el número dos, el número dos. Y usted el número dos y su papá. El número tres. Y yo he dicho que he hecho las mejores pescas ahorita. El número tres. Vamos a tirar. Este. Ese tiene. Y ya vas a ver. Siempre los que ya no tienen. ¿Estás seguro? Seguro. Los que los lados son los dos. ¿Qué es esta láteja para razón? Yo por eso tengo febe. ¿Para razón? ¿Qué es esta láteja para razón? Deja el ramazón, querido. Ajá, ese. Allá lo había tirado. Yo y yo buscan el concentrado. Eh, pues uno. ¿Qué? Eh, vienen grandes, Dylan. Vienen grandes. ¡Qué grandote! Eh. Ay, qué bonita ponerlo atrás más, Dylan. ¡Qué grandote! Eh. Hayan de ver pululos en el día. Eh, qué grandote. Ni allá había amarrado nadie, Chelo. Eh, eh, eh. ¿Qué has tirado allá, Chelo? ¿Dónde? ¿Dónde tiré el pozo? Ahí yo buscan el camino. Ahí lleva. Mirate. Cuidado todo ese salado. Marita. Mira, a ver. Una tilapia tierna. Tilapia. Mujarras allá. Sí, bueno. Y mira tú, 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 qué chiquito, Chelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es que pululos eran? Sí. ¿Quién era papá? No, me gusté, pues. ¿Qué es eso? ¿Cómo le tiraste el pozole tiene? Ahí, yo lo tiré, ahí en el caigo ese. O si quiere tirar, se tiró mejor. Allá, mira, movimiento. ¿Qué es lo que está haciendo? Bien. Butes, trae los butes. ¡Qué animales, po! ¡Qué butes! El tengo ahora para asados. ¿Para qué? Para pomelo. Asados. Para palos, oye, ¿qué digo? Yo creo que asado, ¿crees que asado? En pupusa, ya están buenos de comerlo. ¿Lo vamos a dejar ir? ¿Pues qué? No, hombre. Jamás. Bien, no hay nada. Bien, hombre, que hay butes. Henry. No hay nada. ¿Para pues? Para buscar con duro, hombre. Sí. Sí. Ahí vamos, amigo. Vamos, chile. Ahí, digo yo. Pero, mira, mira. Es que fuera, yo. Se miraba, es que era tiro antes, ¿cierto? Pero, no. Y quedó trabado. Dale, a ver. Tal vez acá hay unos cholos. Ahí está algunos submarinos. El monstruo marino. No, pues, una luna hiciste. Pero ahora al pozo le llega. Le dilla luna, hijo. Sí, al pozo le llega. Sí. Nada, y aquí estamos montones. Sí, al pozo le llega. Le vas a tirar detrás de esa rama, ojalá para ver. Le darte el cumbo, dilo. Aquí se le viene más tirado pozole. Ahí, bebé. Dale. Man, qué gusto, hombre, ahí, me. Ojalá no me vas a trabar. Dale. Seguro que no, hombre. Que no, que no. Dejala sentar. Ya. No hay. No hay, va. A ver, pozole, bien. Bien. Bien, 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 bien. Si diera pozole, pues no lo de pasija. Venite aquí. Si tuvieran pozole, estuvieran llenitos esas. Más y los vamos a tirar aquel, mira, porque ahí está. Allá le ven cholo. ¿Crees que no? Bien. ¿Sentiste? No. No hay pululín, soltito. Sí, pues sí, claro. No va. Solo, bueno. Vamos allá. Bueno, amigos, por ahorita sí hemos terminado. Vamos a ir a ver por allá, a ver qué tal. Voy a echarlo. Sí. A ver si tenemos suerte. Bueno, amigos, esperamos que les guste el video. Ahorita vamos a ir a traer por allá nuestro transporte. Y nos vamos para allá, va, Dylan. Sí, ¿cómo se llama? El puente. Donde Dylan quiere grabar, grabar, quiero decir, tirar. Dylan, ¿usted va a tirar? ¿Quiere ganarle a su tío Chelo? ¿Quiere ganarme? ¿Ah? No, a ver la neta. ¿Pero va a tirar? ¿Va a tirar? ¿Ganarte quiere Chelo? Este es el Dylan gran malo. Dale vos. Con pozole, que era muy amurante. Un montón. ¿Qué es el escudo? ¿Te lo ha espantado, Dylan? ¿Viste? ¿Viste? ¿No, Chelo? Unión y un meto cola ¿Viste? Guaya, estáumbro. Vamos más allá. ¡Nos vamos a hierar! ¿No? ¡Nos vamos a ver el agua. ¿Viste?